hey hey amigos de pitstop como están mi nombre es federico y acá atrás mío tengo la bmw x5 versión x drive 45e eso quiere decir que estamos ante la versión híbrida enchufable de esta camioneta tiene 394 caballos de fuerza 600 newton metro de torque espacio para 5 personas y bueno vamos a conocer qué tal es esta nave y bueno antes de contarles de la camioneta yo sé que a ustedes les encanta la x5 por eso trajimos esta que hace 23 semanas la m50 y les encantó y pues bueno qué mejor que tener la versión más eco friendly de la x5 empezando a hablar de lo estético tenemos el acabado ex que quiere decir que tiene estos bumpers más enfocados hacia la aventura tenemos estos rines de 20 pulgadas que le dan ese toque un poco más aventurero un detalle bien interesante es que esta versión híbrida es la única x5 que viene con suspensión neumática de serie en la m50 y en la m se puede pedir como opción pero en este caso si viene de serie es uno la verdad que está bastante bien acá tenemos esta parrilla o la riñonera con los dos riñones bastante grandes esta parrilla es activa en este momento la tenemos totalmente cerrada por lo que el carro está quieto y dependiendo del nivel de refrigeración que requiera el carro se va a abrir ya sea más o ya sea menos en este caso no tenemos cámaras 360 pasando a verla por el lado lo primero que nos damos cuenta de diferente respecto a la 40 es que acá tenemos el cargador acá está lo podemos conectar en la red pública de unicentro en las de terpel no lo podemos conectar a menos que tengamos un adaptador de corriente alterna otro detalle es que tenemos acá estos estribos son totalmente fijos en los rines tiene un detalle bien interesante y bien bonito y es que acá tenemos en el logo de w una parte en azul eléctrico que quiere decir que este carro funciona con electricidad en la parte trasera vemos lo mismo que hemos visto siempre en las x5 unos stops en l bastante bonitos la apertura es en dos puertas y también contamos con el kiles entry pero en este caso para abrir la puerta de abajo si nos toca comprimiendo el otro botón y acá tenemos el espacio que son 500 litros este espacio lamentablemente no cuenta con rieles pero esto tiene una razón y es que acá lo primero es que tenemos la apertura del doble fondo de forma neumática acá tenemos el espacio justo para dejar el cable de carga o dejaron una otra cosa pequeña y acá tenemos un pequeño hueco para dejar el botiquín si se preguntan qué es esto que tenemos acá es todo el tema de las baterías y por eso es que esta x5 no tiene ni opción de 7 sillas ni tampoco la opción de doble fondo porque en esta parte está la batería para cerrarla lo podemos hacer desde acá arriba en una sola acción y se van a cerrar ambas puertas otro detalle interesante es que desde acá podemos bajar la suspensión para tener un acceso un poco más amigable hacia las personas que no sean bastante altas o si simplemente queremos bajar la camioneta lo podemos hacer desde acá tenemos ganchos tenemos la cortina que en este caso es de accionamiento manual y así que al cubrecarga de la camioneta bueno antes que nada les quiero decir que si se filtra el sonido de la lluvia lo siento pero el clima en bogotá y sus alrededores no está nada favorable y bueno empecemos a hablar ahora sí del interior lo primero que tenemos es el mismo volante que habíamos visto en la versión 40 y también con la diferencia que en el logo de bmw tenemos un aro en color azul lo segundo es que cuando encendemos la camioneta lo voy a hacer otra vez para que lo escuchen nuevamente tiene un sonido como de nave espacial que la verdad me gusta bastante tenemos el mismo tablero digital con la misma visualización donde en este caso en el modo eléctrico se va a ver totalmente azul y no vamos a ver las revoluciones sino la potencia del motor eléctrico y a la izquierda así siempre vamos a ver el tema del velocímetro la pantalla central es de 10 pulgadas una exposición bastante horizontal con conexión a apple carplay y android auto de manera inalámbrica tiene una visual la verdad bastante buena y acá podemos ver el tema del flujo de energía en este caso podemos ver acá en la información de conducción y en flujo de energía el porcentaje de carga que tiene la batería en este caso estamos sobre un cuarto y acá también lo podemos ver en el tablero con la autonomía en modo eléctrico y también podemos planificar el tema de un viaje o una carga si queremos que se yo que cargue solo hasta el 50 por ciento porque no necesitamos más desde acá lo podemos hacer y también tenemos lo de siempre el tema de la información de conducción con los indicadores deportivos con los datos de viaje y acá tenemos el ex view que nos mostrará en esta parte la altura de la suspensión neumática y acá el tema de la brújula y la inclinación que tiene el carro más abajo tenemos todo lo del aire acondicionado en este caso tenemos dos zonas adelante la tercera zona ahí atrás pero en este caso perdemos el tema de los gestos que se habíamos visto en la 40 y en la m50 siguiendo acá por la consola central lo primero es que tenemos todo el mismo sistema i drive que ya conocíamos de la x5 no cambia nada lo único es que tenemos a la derecha y abajo la parte de la suspensión neumática que es configurable en cinco posiciones donde siempre va a estar en la posición de la mitad y cuando salgamos a carretera va a bajar una posición o si queremos poderla bajar completamente caso contrario cuando hacemos off-road se va a elevar un nivel y si la queremos súper alta pues la podemos elevar un poco más detalle que se mantiene respecto a la 40 y es que tenemos los portavasos calefactables y ventilados esto para mantener nuestras vegas o calientes o frías puerto usb tipo a acá en el descansar brazo central tenemos el segundo puerto usb que en este caso es tipo c acá mientras buscamos una locación donde no esté lloviendo les voy a contar el tema de la tracción tenemos tracción extra y eso quiere decir que tenemos tracción a las cuatro ruedas donde va a priorizar siempre la tracción al eje trasero esto porque pues estamos hablando de un BMW y estamos hablando de la x5 lo otro en los 70 kilómetros de recorrido que le hemos hecho que no han sido muchos pero es que no tenemos mucho tiempo con la camioneta sino apenas unas pocas seis horas nos damos cuenta que es una camioneta la verdad que se hizo para andar y se hizo para conducir en el modo eléctrico llevamos 51 kilómetros donde nos dice que todavía nos quedan otros 20 promediará alrededor de entre 60 y 70 e incluso un poco más si la llevamos en ciudad ahorita pues estamos en carretera entonces de pronto es por eso un poco menor pero lo interesante es que ficha técnica nos dice que son sólo 50 kilómetros dependerá obviamente del estilo de conducción del peso del pie derecho dependerá de muchas cosas pero promediará ese rango ahora nos queda un cuarto de la energía eléctrica y vamos a ver cuando se descargue cómo funcionará por ahora vamos a usar toda esa energía que tenemos para hacer una pequeña aceleración de 0 a 100 en modo sport a ver qué tal bueno ya conseguimos una locación donde afortunadamente no está lloviendo y les voy a hablar del espacio de trasero que es bueno esta silla está en mi posición de manejo y bien tengo más de dos manos de espacio acá atrás tenemos un pequeño revistero no podemos dejar algunas cosas puerto usb tipo c detrás de la silla que se me hace una ubicación excelente por si necesitamos conectar nuestro celular si necesitamos conectar un ipad y acá tenemos un pequeño anclaje para precisamente ponerle pantallas detrás de cada una de las sillas acá en el centro tenemos la tercera zona de aire acondicionado con dos salidas un pequeño espacio para dejar objetos acá otro pequeño espacio un poco más profundo y por último tenemos una toma de corriente de 12 voltios que me hace falta de pronto una salida de ventilación acá en esta parte o en el techo porque estas dos pues el carro es bastante grande acá una cosa interesante es que el túnel de transmisión no es muy alto entonces la persona que vaya acá va a ir relativamente cómoda eso sí acá tenemos un descansar brazos que es algo duro pero acá cinco personas pueden ir cómodas pueden ir bien para un viaje largo hablando del descansar brazos acaba tiene un pequeño espacio para dejar objetos que estén plásticos duros y acá tenemos dos portavasos de un tamaño bueno aceptable para que las personas que vayan acá tengan sus bebidas ya la vimos adelante ya la vimos acá atrás ahora vamos a verle el corazón a la bestia acá tenemos un motor seis cilindros en línea que junto al motor eléctrico generan 394 caballos de fuerza y 600 minutos de metro de torque el motor térmico en total genera 286 caballos y 450 newton metro y el motor eléctrico genera 113 caballos y 265 newton metro esto está acoplado a una caja zf de 8 velocidades y como ya les había dicho tracción a las cuatro ruedas mediante el sistema x drive al igual que lo habíamos visto en todos los detalles que tiene el carro acá tenemos una pequeña inscripción y drive y acá en cada una de estas líneas tenemos también un detalle azul ya tenemos los cables de alta tensión de la parte eléctrica otro detalle que tiene está aquí sin cual igual que la mayoría de mw modernos es que tenemos el asistente de marcha atrás donde nos recordará hasta 50 metros en caso de que no sepamos cómo salir de un parqueadero entonces bueno acá acabamos de parquear de manera frontal si colocamos reversa y le damos asistente de marcha atrás recordarán los últimos 50 metros yo no estoy haciendo nada y el carro solo va hacia atrás la distancia que le pusimos en este caso son 50 metros bueno ya después de tanta lluvia por la sabana de bogotá ahora si hablemos del manejo de esta camioneta lo primero es que estamos hablando de un BMW 6 cilindros entonces la potencia característica y los dotes deportivos de esta camioneta no se pierden para nada al estar hablando de un carro híbrido quedó de si tenemos menos potencia en la parte del motor a combustión respecto a la 40 esa tiene 340 caballos esta tiene 286 pero la potencia está compensada por la parte híbrida la 40 tal vez se sentía un poco más nerviosa en el acelerador cuando uno aceleraba desde quieto esta si se le nota de pronto un poco el turbo lag y la el empuje eléctrico no lo tenemos desde 0 km por hora si no lo tenemos desde 20 más o menos se nota un poco el lag pero ya cuando ambos motores están conectados y están engranados para acelerar a fondo esta camioneta saca sus 600 Nm de torque a relucir en la parte del consumo eléctrico la verdad también me ha gustado mucho al igual que lo vimos en el 330i porque teóricos la marca nos da una cifra y dependiendo del modo de manejo esa cifra en lo general y en nuestro caso va a ser superior a lo que nos da el fabricante y aún así cuando la batería se agota completamente si lo colocamos en el modo adaptativo o en el modo híbrido vamos a estar recargando la batería para tener pues un poco más de ayuda eléctrica acá estamos únicamente con el motor eléctrico adelantando carro y es un motor que tiene la potencia justa para este tipo de adelantamientos otro detalle que me ha gustado mucho es el tema de la suspensión porque es una suspensión que se puede ajustar en el modo confort o en el modo sport y que en general va a ser muy cómoda y cuando queramos conducir deportivamente la colocamos en sport y vamos a tener una firmeza un poco mayor para este tipo de conducción la potencia realmente la tenemos ahí y esta es una camioneta nos vamos a divertir bastante conduciendo la frena también muy bien para el peso que tiene son más o menos 2.5 toneladas en seco ya con fluidos puede con fluidos y con personas que puede llegar a casi 3 toneladas estamos hablando de un BMW la parte híbrida nos da más ventajas en cuanto a consumo nos da más ventajas en cuanto al tema del pico y placa los que son seguidores antiguos del canal de por allá 2019 se acordarán que la X5 40i fue nuestro carro del año porque la llevamos a condiciones donde una persona normal nos llevaría su X5 y la verdad nos gustó su comportamiento lo que hablábamos a veces era el tema del consumo de combustible porque pues teníamos un motor 6 cilindros de 340 caballos de fuerza que si uno se quería divertir con ese motor se iba a divertir bastante pero el consumo iba a ser proporcional a la diversión acá tenemos el tema de la ayuda de la batería tenemos una batería de 24 kWh que va a contribuir bastante al tema del consumo de combustible y vemos que empezó a llover nueva pero bueno porque lo digo porque ahorita tenemos un consumo promedio de 4.3 litros a los 100 kilómetros que si uno lo ve así por el papel es un consumo excelente pero hay que cogerlo con pinzas porque llevamos 90 kilómetros recorridos y 65 de esos kilómetros han sido en modo 100% eléctrico los otros han sido pues en gasolina que son alrededor de 25 kilómetros y si nos ponemos a ver en el momento en que se agote la energía eléctrica vamos a tener prácticamente un consumo muy cercano o relativamente similar a lo que veríamos en la versión 40 y a gasolina por el contrario si tenemos un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros, 150 y tenemos la opción de llegar a nuestro destino y poner a cargar la camioneta ahí si realmente vamos a tener un consumo de combustible bien interesante que es digno de un vehículo eléctrico esta camioneta nos la entregaron con menos de un medio tanque, un poquito más de un cuarto más o menos nos prometió una autonomía de 220 kilómetros ahorita lo está cumpliendo perfectamente pero bueno vamos a seguir haciendo kilómetros a ver qué más vemos con la camioneta y qué más sensaciones nos deja y bueno ya estamos un poco más familiarizados con la ki5 vamos a hablar de las cosas que no me han gustado del todo lo primero es que este es un carro que cuesta más de 300 millones de pesos acá abajo en la descripción les dejo el precio exacto a día de hoy y únicamente en asistencias tenemos control crucero normal limitador y ya realmente nos hacen falta asistencias ya por este precio donde bueno tenemos un carro híbrido con una mecánica excelente pero si hacen falta las asistencias en el tema de los espejos tenemos todo el tema del punto ciego con el espejo cóncavo y no con una luz que sería mucho más útil la luz porque nos da una indicación mucho más acorde mucho más precisa también tenemos sillas eléctricas con memorias que están bien pero nos hacen falta por ejemplo la calefacción o la ventilación al igual que en el volante son pequeños detalles que uno dice que no va a necesitar en todo momento pero que si está bien que los incluyera de serie ahora tenemos auto hold obviamente tenemos auto start stop tenemos control de descenso asistente de arranque en pendientes la seguridad si todo lo que pues está en regla en un carro de estas características y sobre todo de este precio pero si hay detallitos que nos vienen a hacer falta en el tema del acabado interior tenemos cosas muy buenas como también cosas no tan buenas el volante está acabado en cuero igual que las sillas aunque estas sillas el cuero si no estoy mal es cuero sintético que podría ser mejor y todo el tema acá el tablero lo tenemos en plásticos blandos que están bien pero volvemos al punto estamos pagando más de 300 millones de pesos por una camioneta así bueno acá una cosa que hay que tener en cuenta es que lastimosamente los carros híbridos de BMW Mini y en general todos los carros híbridos que sean plug-in hybrid no van a poderse conectar a estas estaciones de Terpel porque estas están más enfocadas hacia los carros 100% eléctricos por eso tenemos cargadores de tipo carga rápida y solo uno de carga lenta por decirlo así que en este caso no le sirve la camioneta hay que tener en cuenta que para una camioneta híbrida o para un carro híbrido plug-in hybrid habrá que cargarlo en casa o cargarlo en las estaciones que tenemos en puntos comunicentro las diferentes estaciones públicas dentro de la ciudad en carretera no vamos a poder cargar este tipo de vehículos otro detalle que podría mejorar es el tema de tener una cámara que se oculte o ponerla en otra posición porque quiero que vean una cosa acá realmente no se ve mucho entonces nos va a tocar hacer lo siguiente y bueno seguimos sin poder huir de la lluvia pero les quiero contar una cosa curiosa interesante y buena que me ha gustado bastante del manejo híbrido de esta X5 acá en la consola central tenemos un botón que es el botón Battery Control lo que hace este botón es que nos dejará graduar a qué porcentaje creemos que esté nuestra batería eso quiere decir que qué sé yo si salimos de nuestra casa con el 100% de la batería pero queremos que únicamente la usemos hasta el 50% en el momento que estemos en ese porcentaje ya va a usar ese motor a combustión y la batería la va a dejar guardada e incluso va a priorizar un poco la recarga de la batería si es que nos bajamos un poco de ese porcentaje que me ha gustado que nosotros la dejamos descargar completamente y la pusimos este modo hace unos media hora 40 minutos aproximadamente y actualmente ya tenemos 7 kilómetros de rango otra vez totalmente eléctrico que eso, qué sé yo es alrededor de un 10% que ha regenerado el carro mediante el motor a combustión y mediante el freno regenerativo que la verdad está bastante bien ahorita estamos acá en un pequeño trancón entrando Bogotá y si queremos podemos usar el modo 100% eléctrico porque ya tenemos carga suficiente para poder usarlo si por el contrario queremos que esa batería se guarde para tener todo el impulso eléctrico y todos los 600 Nm para usar las modo sport también lo podemos hacer y cuando lleguemos de pronto a un circuito que en este caso puede ser el autódromo de Tocantzipá ahí va a estar toda la potencia a nuestra disposición y bueno hasta acá llegó el video de la BMW X5 X-Drive 45e recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar el precio el link hacia nuestra reseña escrita y el link hacia todas nuestras redes sociales mi nombre es Federico esto es Pitstop y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo bye bye